Que maravilla amigo, que maravilla, como suena, como suena amigo Espero no pegarle a este compa, mira se le acaba de arruinar su vaina a este loco Señor que le paso Aquí vamos a llorar Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos a Honduras Amigos estamos en un mapa que es super viejito pero elegante A estos compas les gusta pintarse como yo llevo el hermosísimo XL amigos Un clásico de clásicos amigos Con placa mera hondureña compañeros Arriba Honduras Hoy lo llevo cargado con las Ferbus o planas, no planas no, Ferbus creo que son Meras mexicanas por ahí amigos Hoy vamos a hacer una ruta increíble Espero les guste, el video está maravilloso Muchísimas gracias a Hernández por este hermoso Hermosísimo este XL, el Freeliner hermoso Vamos a darle, esta es una carretera muy muy que pero que muy extrema amigos Pero una maravilla compañeros Ando un poquito malo de la nariz O digamos de la garganta Este camión suena espectacular amigos La van a gozar con esta ruta Es muy de mañana Son las 10 de la mañana Hora Honduras compañeros Llevamos 47 toneladas Una barbaridad de tonelajes para una carretera super complicada compadres Espero que los escuchen bien Voy a bajar bien los cristales Voy a darme un poquito de volumen Ahí estamos, perfecto Estos auriculares vio Ahí, son un poco locos pero ni modo Vale chicos, nos vamos amigos Carretera super complicada Esta hermosísima Freeliner es mera mera antigua Pero con una potencia increíble amigos Y escuchen ese motor amigos A ver quien adivina que motor es el que llevamos El motor es muy muy conocido en Honduras Y en parte de México también Pero está maravilloso No hay ni una nube en el cielo vio Ah, estamos en la 1. ¿Qué versión es esta? Este es un mapa Muy viejito que creamos hace mucho tiempo Increíble compañeros Pero me voy a poner ¿Se puede poner nubes aquí vio? O algo un poco más claro Si verdad, ahí está Ahí está, ahí ya va a aparecer la nube Vale, se preguntarán Este, ¿Otu tiene freno de motor? Tiene un espectacular freno de motor Que ya lo va a escuchar viejo Ya lo voy a escuchar Miren el interior Está super hermoso Bonito Una guitarra por ahí Porque yo soy guitarrista De los meros grupos hermosos Escuchen ese freno de motor amigos Vale amigo Esta es una carretera Pero complicadita Así que hay que ir llevarla Super tranquilo Super hermoso Pero feliz y contento Como le baila Como le baila amigo Vale chicos Hay que abrirse un poquito Para poder dar la curva aquí Hola señor ¿Qué tal? Bonito puente Escuchen ese freno de motor viejo Doble remolque Full amigos Una maravilla Para todos aquellos hermosos mexicanos En México Abundan los full La gente ahí va Al extremo viejo Siempre van Queriendo Llevar todo En sus remolques chicos Vale Creo que pasamos Que aquí Creo que hay otra cosa aquí amigos Vale El vehículo de escolta amigos Un escolta está aquí De seguro viene algún remolque por ahí Cargado Suena bien Suena bien eh Suena bien amigo Increíble Una ruta espectacular Como les encantan los frenos de motor viejo Eh un helicóptero Va desconectado Eh compa eh Que maravilla Que maravilla Que maravilla Como suena Como suena amigo Espero no pegarle a este compa Mira se le acaba de arruinar su vaina a este loco Señor que le pasó Está muy mal Está muy mal No quiere hablar amigo Y con claridad no quiere hablar Porque está mal amigo Tengo miedo Tengo miedo A ver Podremos pasar Si si Ahí pase Ahí pase Ahorita les enseño el interior amigos Ahorita les enseño el interior He intentado pasar este mapa a la 1.40 A la 1.50 Pero no puedo viejo O sea no puedo amigos Y hay gente que si puede Pero Pasan muy ocupadas amigos Y entonces No lo podemos pasar amigos Yo Eh Le dije a un compa ahí Que lo pasara Eh Me cobro Y se fue Y nunca me lo Nunca me lo paso viejo Al final pues Estamos fregados Jiji Mira el helicóptero Ese helicóptero es otro nivel Es que Dios dura Es hondureño Ese compa Amigos esta ruta es increíble Bonita Como suena Muchas gracias por el like De ayer amigos En el video de ayer Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Un montón Vi que les gustó un montón Así que Gracias gracias de antemano Muchísimas gracias muñecos Por hacer posible Que el canal Siga creciendo Creo que pasamos No Vamos a pegar atrás Lo supuse Lo supuse Lo supuse Dale Dale un poquito Para atrás Un poquito Un poquito más atrás Y los enrollamos Full eh Miran ustedes Jotu puedes hacer Retroceso Claro que si No mira muñeco Como estoy Soy el mero Revercero mexicano Ay Ya se me va Enrollando atrás En México Son otro nivel Para aparcar Así viejo Va a pasar amigo Voy a pasar Con un poquito De envión Para que pase Da un poquito de miedo Pero ni modo Ni modo Hay que arriesgarse Señores Vamos bien Vamos bien No tengo ninguna Cámara Que me avise Como voy adelante Porque si voy Muy pegado Ahí ya voy Bajando Es que si No voy a tener Me va a tocar Pegar No Ahí ya no pego Ahí ya no pego Amigos Si les gustan Estos videos Like Para yo saber Que les encantan Los videos así Y les traigo Muchos más Amigos Hola papi ¿Cómo está? Mira como pasan Los compás Cuidado Con el culillo Mira como se puede Loco Lo siento Por el cono Habían unos conos Ahí Ni me di ni cuenta Ni me di ni cuenta Amigos Y eso no es lo complicado Lo complicado Viene delante Hay que darle Unos cuantos Pisotones A esta vaina Porque esto Se va Hasta luego Muñeco Vale Perfecto Ahorita viene Lo complicado Ya verán Ya verán Mira como se mueve Uy diosito Lo siento Lo siento Lo siento No pensé Que estaba tan bravo El ¿Cómo se llama? El agujero Allí Lo siento Chicos Pero Ya saben Cómo va la baila Perdón Perdón Me sobe Me sobe mucho Ahí Amigos A ver Voy a dar Unos cuantos Pisotones Vale Perfecto Ahí estoy Ya que venimos De México Viejo Estamos trabajando Aquí Porque Subconductores Bueno Los han llamado Para pasar esta ruta Porque Nadie Nadie Se atreve A pasar Esta ruta Está linda Son un montón De toneladas Chicos 40 ¿Qué dijimos? 47 Toneladas Viejo Eso está bravo Está muy bravo Esto amigos Está súper bonito Creo que aquí Hay tráfico ¿Verdad? O más delante Más delante Creo que hay tráfico Chicos Hay que tener cuidado Porque el tráfico Es complicadito Por aquí Chicos Vale Perfecto He bajado Una marcha Mucho He bajado Una marchita Mucho Amigos Está bonito Está bonito Me gusta Me gusta Cuidadito Porque aquí Hay agua Siempre ha traído Este XL Aquí al canal Y me encanta Un montón Me la paso Súper bien El asunto Es que Es un mod Increíble Sigue funcionando De una versión Antigua Hasta ahorita Viejo Si algún día Lo ve Este El Tom Fernández Va a decir Dios violito Sigue funcionando Mi hermoso XL Vale Perfecto Vamos bien Vamos bien Hola Que tal Como están Todos Estos compas Ahí Tranquilitos Tengo tráfico Vamos a poner Así uno De tráfico Perfecto Ahí estamos Vale Hay que pasar Una pequeña zona Que es un poco Complicada Pero rara Pero hermosa Que la vamos a pasar Lo más rápido posible Porque Podríamos darlo vuelta Pero a la misma vez Es este Muy estresante Pasarse por ahí Porque Es muy incómodo Las curvas Y eso Pero Lo podemos lograr Vale Vale Tenemos el puente Puente El puente Roto Ese puente No se ve muy seguro Viejo No se ve muy seguro Amigos Estas son de las Primeras rutas Amigos Que creé yo Unas rutas Increíbles Pero Años Tiene años Tiene unas rutas Buenas Vale Son las 10 Hora Honduras Y nosotros Seguimos aquí En la labor De llevar esta Mercancía Que paso Que paso Si no estoy pegando En nada Pegaría ya Ah si en la roca Creo que fue Y levanto la cabeza Por si crees Que voy a ver Yo más allá Viejo Y no veo nada Vale Avísame por favor Si voy bien Creo que si Verdad Ha caído Ha caído Chicos Al puente No se vaya a caer Este puente Porque ahí si la tenemos Hay que salir Está un poco Pando el puente Vale Perfecto Vamos bien Vamos bien Espero que si Espero que si Belleza Está quedando Está quedando Una maravilla Cargadito El freiliner Ponme la cámara Muñeco Ya Vale Ahí hay que hacer Una obra Maestra Para poder salir De ahí Mira 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 como Pasan las llantas De atrás Espero que no se caiga Y tengo que enrollarme Lo antes posible A este lado Al lado Al lado derecho Perdón En cuanto pueda No importa que se salga Para poder hacer Para poder hacer el giro Ahí estamos Compañeros Lo hemos logrado Lo hemos logrado Estas rutas Estas rutas son Cabales y bonitas Amigos Super lindas Va bien atrás Vamos bien compañeros Ustedes tranquilos Que vamos a llegar Seguro Aunque lleguemos A pedazos Pero llegamos Ok Esta es la parte Que les digo Que es un poco Complicada Pero complicada Pero voy a abrírmelo Todo lo que pueda Por allá Que ya voy caendo Pero lo Lo tenemos que hacer Que esta carretera Y cuando vienes Con doble remolque Se te sale el remolque Por ahí viejo Y se cae Va 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 la carretera Para abajo Vale chicos Los abrimos más Uy aquí tengo que ver Chicos Vale se va saliendo Aquí me voy a caer Creo verdad Se va a caer El remolque Atrás chicos Vamos su madre Uy dios mio Es que somos De Jutical Palancho Jutical Palancho Como esta la gente De Jutical Palancho Amigos Todo bien Pero fíjate Allá viejo Que Donde voy pegando Primo Eh eh Donde voy pegando Que paso Pero si no estoy pegando No voy No voy tan Uy aquí si esta Un poco feo Vale Los abrimos un poquito Voy pegando ya De aquel lado Vale no se cae No se cae Dale tranquilo No pasa nada Eso es normal Aquí En Honduras Normal chicos Para el otro lado Si no puedo ver Lo detengo Bueno tengo espacio Por el puente este Si no Eso estaría complicado Chicos Cabalio Pascual Bueno esta ruta Es increíble Vamos señores Y señoras Para la ruta Espectacular La carga No vayan a decir Que va vacío Es porque así Se pone por dentro Viejo Vean Es así amigos Vean Si ese compa Como se deja Su carro Ahí Vio Me gusta cuando Me enfoca Así al lado No quiero No quiero No quiero enfocarme Vale chicos Subiendo Subiendo Aquí hay subiditas Buenas Y peligrosas Si quieren Que les traiga Más camiones Más tractocamiones Aquí O rastras Aquí A esa carretera Díganmelo Y los ponemos A prueba O podemos Traer un autobús Aquí Se imaginan Un autobús Aquí A toda velocidad Estaría bueno Voy a bajar una marcha Porque está cajando Vamos a presurar Uy la roca La roca La roca La roca La roca Como suena Ese motor Bien Vale Las rocas Pegan muchísimo Pero ni modo Amigos Esto va bien Cuidado con el árbol Chicos Tenemos un pequeño Espacio Para Para pausar Para pararlo Para ponerlo Para arrimarlos Más Perdón Más 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 Oh, Dios mío, es increíble, Dios, aguas, aguas Esta carretera es como australiana, Dios, es como demasiado complicada y mucha roca Otra curva tremenda, eh, a ver, la pasaremos, es que no veo por aquel lado, chicos Estoy pegando aquí Pero creo que la pasamos, eh Vale, perfecto Uh, casito pegado, casito, casito Vamos a llegar a una parte que hay una tremenda lodacera, pero tremenda, Dios Que es muy complicada, pero, eh, hermosa para pasar Tranquilos, que si tienes miedo, pues, ya sabes, a dormir Es que aquí no tienes que tener miedo, Dios, en esa carretera Tienes que calcular bien Llevo, llevo controlado el retrovisor del otro lado Y este ¿Por qué? Es muy estrecho Es demasiado estrecho, chicos A ver si puede la cámara No, no me pone la cámara, Dios Toda la cámara está Por un lado Vale, perfecto Vamos, pues Increíble, amigos Carretera complicada Vamos allá Vale, agarrando velocidad Vamos a 40 kilómetros por hora Está bien, eh, está bien Creo que podríamos meter una marchita ¿Cómo lo ven? ¿Se escucha? Pues, se escucha bien Viene Curbita, viene Curbita Buah, qué belleza Qué belleza Una belleza de avión Es un disfrute Cuando un camión Un arrastrado Un tractocamión Con una tractomula Un, este Un carro No sé cómo le llaman en otros lados Puerto Rico República Dominicana No sé cómo le llaman por ahí En Colombia Tractomula En México En tractocamión En Honduras Rastras En... ¿Dónde más? Comenten ahí abajo A ver ¿Cómo se llama? ¿En qué lugar le llaman diferente, amigos? Estaría bueno saber, eh Así me acuerdo Y puede ser Que algún día Pues lo... Me acuerde y lo diga Creo que tengo que bajar una marcha Veo esa curva muy pronunciada Bien A ver, aquí no importa Si le cae un poquito Vale, un poquito más Eh, no se cayó nada, amigo Aquí sí Porque aquí Esta parte de aquí Te recogen ahí Pero... Ni con... Ni con pajitas Dale, voy muy, muy pegado Al otro lado Eh, creo que va bien, eh Se va a caer un poquito La rueda Está bien, está bien No importa, no importa La señal ¿Qué pasa si yo la pago? O pagamos los impuestos Para poner las señales en la carretera Pero no solo por eso La tenemos que reventar A ver, señores Bueno, ya está Falta esa, eh Que ven ahí Esa es una esquina fuerte Creo que es la de más allá, ¿verdad? Sí, más allá Suena delicioso, viejo Un freno de motor increíble No pensé que iba a funcionar Este... Este camión ya, viejo Porque tiene muchísimo tiempo De estar Aquí Y no se vio No veo, chicos No veo, no veo Uy, señor Ahí hay tráfico No, no Voy muy abierto Voy muy abierto Le voy a dar a tope Va a pegar Uh, no La salvamos Ahí vamos, amigos El hermosísimo Imperfecto Freeliner XL, amigos Estamos llegando A nuestro destino, muñecos Suena rico, eh Suena rico El de la moto Uy, no No me ha cortado Esa carretera Es un desmadre De carretera, viejo Aquí ya tiene que mover Fuerte esto Detente un poquito, mijo Tremendos agüeros Wow Su madre Tranquilos, tranquilos Pero se ve bien, eh Se ve bien, amigos Se ve bien La carga va bien, amigos Pero este Freeliner Tiene La amortiguación La La Los, ¿cómo se llaman? Los, eh Las bolsas de aire Pero bien, bien, eh Solo veanla Como se mueve, mío Si no te Si no te pones El cinturón Pegas en el techo Vea el puente Puentecito bueno, chicos Puentecito bueno, chicos Soy un animal Soy un animal Tranquilo, tranquilo Pero es que esos manes No se mueven nada, viejo Yo sí Es que mira Que agujero, viejo Perdón Ey, pero si voy despacio, viejo Son tremendos agujeros, chicos Tremendísimos Frena, 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 frena Calidad, calidad Mira Mira cómo se mueve Va calientito ese motor, viejo Va súper calientito, chicos Vale, perfecto Viene por allá Una hermosa Peterville ¿Quieren que les traiga una Peterville, amigos? Tengo una preparada Que le quiero hacer una restauración Desde hace muchos días Y no sé si les apetece Una restauración De una Peterville hermosa ¿Cómo lo ven ustedes? Tengo las revoluciones A este lado, viejo No, no me acordaba del desmadre aquí Agárrate, agárrate, primo No, 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 no Es increíble En serio, Freyliner En serio Pero dale, primo Dale Está mal este vato de la cabeza Deberíamos de pegarle Unos cuantos Coccorrones ¿Cómo voy a pasar? Pues te voy a invadir Por fruto Mira, mira, mira Me voy a quedar por tu culpa A ver Uy, 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 uy Esto me parece muy feo Ahí está Perfecto Aquí vamos a llorar Dios mío, lindo Y nos hace falta Un montón No creo que salgamos de aquí Es claro que se quedó Este compa aquí ¿Qué pasó? ¿Pueden ayudarme A sacar mi camión, por favor? Gracias Muchísimas gracias Amigos Falta toda esta carretera Nos hace falta Cruzar El megapuente Por ahí Dios mío, lindo Una locura Amigos, espero les haya gustado El video Estamos atascados Pero para que disfrutemos Más esta hermosísima ruta Les traigo la segunda parte Si veo que les ha gustado Un montón Díganmelo Háganmelo saber Con un like Con un hermoso Y perfecto like Y los Le damos para allá Toda esta carretera Que es increíble Amigos Amigos Cuídense mucho Pásenla bien Los vemos Con un nuevo video Chao muñeco Muchísimas gracias A señor Moisés Hernández Cuídense Chao Chao Y aquí no sale bien Mira, va para atrás Va bien Chao 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 Gracias.